No tengo palabras con que agradecer a todos y cada uno de ustedes de ver este momento tan bonito, tan especial, tan lleno de sentimientos, de unos corazones que a lo mejor ahorita nos lastimamos por esta separación física. En el fondo hay una concatenación, hay una unión tan profunda. Una vez más, yo los llevo en el corazón y ahora con este hermoso cuadro que me están regalando, el señor de la Coyuca, hay una placa en la cual expresa todo el cariño que le tienen a uno. Y ahí se queda la placa, claro, yo me voy, pero ahora ya no les voy a dejar porque aquí el señor de la Coyuca representa los corazones, las alegrías, las lágrimas, los éxitos, los sacrificios de todos y cada uno de ustedes. Y ahí conmigo yo me quedo. Dios los bendiga. Gracias y no saben, no hay palabra para el señor. Gracias. 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 Gracias.